Arriba Argentina Tu fuerza me hace creer Que será mucho mejor Vivir en nuestro país Y ya tengo la razón Por la justicia social La dignidad del trabajo Es tu modelo ideal A los que luchamos de abajo Cristina, Cristina El pueblo te sigue con amor Cristina, Cristina Presidenta a todo corazón Cristina, Cristina El pueblo te sigue con amor Cristina, Cristina Presidenta a todo corazón Y que vivo en Argentina Tu fuerza me hace creer Que será mucho mejor Vivir en nuestro país Y ya tengo la razón Por la justicia social La dignidad del trabajo Es tu modelo ideal A los que luchamos de abajo Cristina, Cristina El pueblo te sigue con amor Cristina, Cristina Presidenta a todo corazón Cristina, Cristina El pueblo te sigue con amor Cristina, Cristina Presidenta a todo corazón Cristina, Cristina El pueblo te sigue con amor Cristina, Cristina Presidenta a todo corazón Cristina, Cristina El pueblo te sigue con amor Cristina, Cristina Presidenta a todo corazón Presidenta a todo corazón Presidenta a todo corazón